Un saludo, bienvenidos al resumen informativo de las noticias más destacadas de la semana. Comenzamos con el lunes, día en el que tuvimos como protagonistas a la web almeriaempleo.es, al campeonato del mundo de food trucks y a las obras de Blas Infante. Esta web que están viendo, empleoalmeria.es, ya ha comenzado a funcionar. Se trata de una iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la Ciudad dentro del Plan para la Promoción del Talento en Almería, PROTA. Teniendo en cuenta las competencias limitadas que las entidades locales tienen en materia de empleo, hemos querido crear un espacio de convergencia entre las personas que buscan empleo y las empresas que buscan talento. Para ello, se va a poner en marcha un amplio programa con el que se pretende abordar el desempleo desde una perspectiva global. Desde las ofertas de empleo, acciones formativas que ayuden a mejorar la cualificación, promoción y difusión de las actividades que realizan las entidades que luchan contra el desempleo y un lugar donde reflexionar y aportar soluciones innovadoras para el fomento del empleo. Concretamente, la página web se divide en tres áreas. La primera recoge seis apartados que tratan la actividad en el ámbito del trabajo. La segunda va dedicada a la publicación de noticias o eventos. Y la tercera consiste en un blog donde se irán publicando artículos y más documentos de interés. Entre otras actuaciones, realizaremos una publicación trimestral de un boletín sobre el mercado laboral de la capital. Esto nos va a permitir contar con una radiografía bastante real y una información muy valiosa para poder tomar acciones en función a los datos que obtengamos. Una ventana, tal y como ha explicado la concejala de empleo, para acercar a la sociedad las oportunidades laborales y poner en valor el talento almeriense, evitando así que se marche de nuestra ciudad. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado el Campeonato del Mundo de Food Tracks que desde el pasado viernes se ha celebrado en la Rambla de Almería. Durante tres días, este punto neurálgico de la ciudad ha acogido los mejores camiones de comida rápida de la provincia e incluso de fuera de esta. Pizzas, hamburguesas, perritos calientes, fideos, bebidas, empanadas, mojitos o cócteles se han sucedido a lo largo de esta avenida con recetas tanto nacionales como internacionales y sabores de lo más variopintos. Gastronomía argentina, venezolana, italiana, argentina, cubana y venezolana se han mezclado con los mejores productos nacionales y una exposición de sabor. La alcaldesa ha reconocido durante su visita que el ayuntamiento apoya y seguirá haciéndolo este tipo de iniciativas que ponen en valor la gastronomía local y la de otros países además de ser una actividad dinamizadora para nuestra ciudad. En esta segunda edición, lo que me comentan todas las FUTRAC, todos los participantes que son aproximadamente 15, es que la respuesta de los almerienses ha sido maravillosa estábamos deseando tener actividades que nos den la oportunidad de disfrutar de la ciudad de disfrutar de la gastronomía y de dinamizar el centro que es el compromiso que tiene el ayuntamiento así que le deseo muchísima suerte a todos los participantes que seguro que este año la copa, el año pasado se quedó en una FUTRAC de Almería no sé si este año también, pero la hay de todos los sitios de España así que una vez más, muchísimas gracias a todos los almerienses por participar de las actividades. Acompañando esta peculiar y extendida gastronomía de distintas variedades y de distintas formas durante todo el fin de semana han tenido lugar distintas actuaciones musicales el pasado viernes tributo a FIT y FIT y Paldis por la noche fue el show infantil, cantajuegos, con los más conocidos personajes de Disney mientras que los amantes del rock disfrutaron con el tributo a Estrebo Duro el sábado siguieron las actuaciones con el show de magia infantil para el disfrute de los más pequeños y un nuevo tributo, en su caso a hombres G por la noche todos los asistentes a este campeonato disfrutaron de otros dos conciertos evocando la música y letras de Triana y Bon Jovi el domingo la cita gastronómica concluyó con el tributo a Queen y con la entrega de premios y reconocimientos a los FUTRAC más destacados de este encuentro una cita que cada año tiene más adeptos y que mezcla los mejores sabores del mundo con talleres, conciertos y otras actividades la alcaldesa de Almería María del Mar Vázquez se ha congratulado del resultado de las obras de adecuación y mejora de las calles Blas Infante y Arcipreste de Ita ya finalizadas y que ha visitado acompañadas de la concejal de Urbanismo e Infraestructuras Ana Martínez La Bella dirección de obra y la responsable de la empresa Construcción Esglesa encargada de la ejecución de las obras pendientes ahora de la recepción por parte del Ayuntamiento de Almería Estamos visitando ya el fin de esta obra emblemática en la cual hemos modernizado la calle en términos de accesibilidad en la parte peatonal nos están acompañando los vecinos es una obra que ha supuesto aproximadamente más de un millón de euros y que el resultado final pues se puede palpar, se puede ver y estamos siguiendo a los vecinos para que nos vayan diciendo los remates finales y las cositas que se pueden mejorar Dando continuidad a la actuación llevada a cabo sobre la calle Santiago, la pasada corporación la remodelación integral de las calles Blas Infante y Arcipreste de Ita iniciada a comienzos del pasado verano y consensuada con representantes, vecinales y comerciantes se ha centrado a nivel de urbanización en la mejora del acerado incluyendo los soportales de la calzada y del mobiliario urbano Vecinos y comerciantes que han acompañado a la alcaldesa en su visita, fin de obra han querido reconocer también el importante cambio que supone esta actuación en el conjunto del barrio Para mí un motivo grandísimo de satisfacción es ver hoy a la alcaldesa, a Ana y otros concejales que tanto han ayudado para que esto siga adelante de ver la alegría, el rearce que ha ganado la calle y nosotros los propietarios con la modernidad y superando todas las dificultades que había porque las infraestructuras eran tercermundistas Entonces ha habido mucha paciencia por parte del ayuntamiento Los vecinos, la mayoría, hemos asumido que teníamos que padecer ese inconveniente pero yo, como digo, totalmente satisfecho Con carácter integral los trabajos han supuesto también la renovación de infraestructuras básicas y pavimentos unificando secciones de la calle, con calzados uniformes y con unas dimensiones adecuadas además de eliminar barreras arquitectónicas con la ejecución de un acerado que cumple con la normativa vigente de accesibilidad Fenómeno, no te puedo decir otra cosa, mejor que esta va a estar ¿Qué quieres que te diga? Mucha gente poniendo zancadillas, pasando y diciéndole No, si esto se va a quedar mejor que antes, ¿qué queréis? Lo que había antes así de estrecho para el alcantarillado a lo que han metido ahora Pero ahora ya se están dando cuenta de lo que hay Agradeciendo a vecinos y comerciantes esta comprensión y felicitándose nuevamente del resultado de la actuación La primera DIL ha trasladado de nuevo en su visita a la zona el compromiso municipal para seguir mejorando desde el punto de vista dotacional el barrio de Nueva Andalucía En su caso recuperando como espacio público la antigua guardería del polígono de San Isidro Más del primer día de la semana, las hermandades también ocuparon parte de la actualidad informativa Por un lado, el Ayuntamiento de Almería recibía el galardón de honor y el escudo de oro de la hermandad del Santo Sepulcro Y por otro, se presentaba la primera muestra cofrade de estrenos y restauraciones La real e ilustre hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores Ha concedido al Ayuntamiento de Almería hermano mayor honorario, el galardón de honor Y a la alcaldesa de la ciudad, María Elmar Vázquez, el escudo de oro de la hermandad En reconocimiento a la colaboración estrecha, vinculación y compromiso con la hermandad en ambos casos Reconocimientos que la alcaldesa recibió de manos de la hermana mayor, Fini Salvador En representación de la Junta de Gobierno y del conciliario de la hermandad, Juan Antonio Moya En el transcurso del acto celebrado en la parroquia de San Pedro Apóstol Y como parte de los actos que este año conmemoran el centenario de la hermandad Estamos hoy ante un acto de fe y de esperanza Fe en los valores que han estructurado la unión de esta cofradía con el Ayuntamiento de Almería A lo largo del último siglo y medio Y esperanza, esperanza en que todo ese patrimonio material e inmaterial prevalezca Y se proyecte sobre el paso del tiempo de todas las personas que aquí estamos El Ayuntamiento y el Santo Sepulcro forman una unidad de acción cofrade Que ha ido creciendo y generando su fruto a lo largo de varias generaciones de almerienses Que aquí se hallan muchos de ellos Comprometidos con la tradición, con la cultura Y con los símbolos de una ciudad que mira con orgullo su historia Y esa dinámica no puede perderse, todo lo contrario Eso es lo que yo, y estoy segura que todos los que estamos aquí esta tarde esperamos Porque los aniversarios se celebran para visibilizar lo que se ha hecho Para reafirmar lo que se es y para confirmar lo que se quiere ser Previamente la alcaldesa acompañada de varios concejales del equipo de gobierno Y de la corporación municipal ha asistido a la misa de hermandad Y al concierto que ha ofrecido la banda de música de la asociación cultural San Nicolás de Bari, de Alhama de Almería Que será además quien este año acompañe al paso de palio de Nuestra Señora de los Dolores Procesionando el próximo Viernes Santo Gracias Los almerienses tenemos la oportunidad de anticiparnos Y conocer parte del patrimonio artístico que lucirán las hermandades por las calles de la ciudad Durante la Semana Santa Los aljibes árabes acogen la primera muestra cofrade de estrenos y restauraciones Que alberga alrededor de 20 piezas Los estrenos son esos pequeños triunfos que cada hermandad llega a cometer Con esos grandes esfuerzos que muchas veces no se conocen desde fuera Pero que desde el Ayuntamiento de Almería, desde el área de promoción de la ciudad Creíamos que tenían que tener su lugar Y con ello, con fruto de darle esa visibilidad, es que nace esta exposición Y además nace con vocación de continuidad Para que se perpetúe en el tiempo y vaya creciendo Este año participan cuatro hermandades Podrán contemplar los barros de los medallones de la fe y de la caridad de la hermandad de estudiantes Obra de Miguel Ángel Caballero Por parte de la hermandad del silencio Todos los que lo deseen podrán ver la candelería del paso de la Virgen del Consuelo Que es la orfebrería sevillana del año 1986 Pero restaurada y plateada por los talleres Villarreal Además, el cuadro del 75 aniversario de prendimiento Obra de Juan Manuel Martín Igualmente, podemos contemplar la pértiga de la hermandad de Rosario del Mar Obra de Francisco de Paula Ruiz Junto a ellas, la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Carmen Expone su nuevo uniforme Un uniforme que tiene un corte clásico Con detalle y complemento inspirado en el uniforme de la Armada Española Y confeccionado en tela sarga azul marino con bondonadura simple La muestra podrá visitarse en el horario habitual del espacio museístico Hasta el 26 de marzo El lunes 13 de marzo les hablamos de más temas De la celebración del patrón de los enfermeros De la solidaria historia de Noé Y del próximo partido de la Selección Española Sub-21 frente a Suiza El Colegio de Enfermería de Almería celebra un año más el día de su patrón, San Juan de Dios El cual dedicó su vida a cuidar a los enfermos Y hoy día la denominación de origen de la profesión enfermera es el cuidado En un acto llevado a cabo en el Teatro Cervantes se ha brindado homenaje a los enfermeros jubilados A los que cumplen sus bodas de plata en la profesión, a la enfermera del año Y a los premiados en trabajos de investigación La presidenta del Colegio de Enfermería ha asegurado que la profesión está pasando por numerosos problemas Y ha señalado los objetivos que se plantean para este año La ampliación y mejora de la formación Otro de los fines está relacionado con los estudiantes del grado de enfermería Hemos colaborado con ellos de vez en cuando en cosillas puntuales Pero queremos hacer un trabajo continuado dentro de un programa que vamos a llamar Enfermería Joven Y de los jubilados también se acuerdan Tenemos muchísimos jubilados que no quieren perder el vínculo con la profesión Algunos de ellos los tenemos ahora mismo colaborando con la ONG del Colegio Solidaridad Enfermera Pero queremos darle un puesto reglado específico para nuestros jubilados Al evento ha asistido el primer teniente alcalde de Almería, Juanjo Alonso Para agradecer el trabajo que realizan día a día los enfermeros Una labor que resulta tan apasionante, dura y exigente Como también esencial para el presente y el futuro de la sociedad almeriense Una sociedad en la que los diferentes colectivos profesionales cada vez tienen más peso, más presencia Y con los que el ayuntamiento quiere seguir colaborando y trabajando cada día También lo ha hecho el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar No dudéis en ningún momento que la Diputación Provincial de Almería está con vosotros Que es consciente del trabajo que realizáis, del esfuerzo, del sacrificio, del compromiso que tenéis Un trabajo, sin duda, el de los enfermeros Que además de reconocerlo el día de su patrón Debemos agradecer los 365 días del año Este pequeño es Noé Nació el 3 de febrero en el Hospital de Huercalovera Con una fisura labiopalatina Que le diagnosticaron a las 20 semanas de embarazo Nos lo comunicaron, nos dijeron que lo que pasaba Nosotros lo aceptemos Pero claro, nunca piensas que va a ser como tú piensas Pero ha sido para nosotros perfecto, el niño más guapo del mundo El bebé fue trasladado al día siguiente al Materio Infantil de Granada Referente en la atención a menores con malformaciones craneofaciales Para implantarle una sonda para alimentarle Y llevar a cabo una técnica previa a la cirugía Aproximar los labios y aproximar, mordear la nariz De forma que se quede preparado para realizar el cierre quirúrgico Por parte del cirujano pediátrico Además se buscó una casa de acogida a la abuela y a la madre Durante 12 días Noé estuvo ingresado en neonatología Y su madre, Nuria Romero, con discapacidad auditiva Permaneció durante todo ese tiempo con él En el Hotel de Madres en estancia diurna Ya que las noches las pasó junto a su suegra Este acompañamiento fue posible Gracias a la solidaridad de la Asociación Vive de Granada Nos pusimos en contacto con ella Para que nos dejara un alojamiento En un principio solamente acudía la abuela Al alojamiento, pero posteriormente También se le gestionó para la madre de Noé La mamá ingresa en el Hotel de Madres Y la abuela se va al piso Pero la madre al día siguiente decide que quiere estar con la abuela Porque se sienta más protegida Y su dificultad, porque no todo el mundo Ni las compañeras del Hotel de Madres La mascarilla tiene dificultad para comunicarse Hay una señora que es muy buena Beatriz Que se ha puesto como la familia Como siempre somos nosotros Y hemos estado como en casa Igual que en casa La experiencia ha sido maravillosa Noé ya está en casa Pero pronto volverá a Granada Para ser operado Y conseguir la normalidad de los sentidos Y la armonía del rostro La Roja volverá a Almería Siete años después Para disputar un partido amistoso Contra la selección de Suiza Encuentro que es preparatorio Para el próximo campeonato de Europa Que se disputará Entre el 21 de junio Y el 7 de julio Hoy todas las administraciones Junto a las federaciones española Y andaluza de fútbol Y la UDA Han hecho la presentación oficial De este partido amistoso Que se celebrará el próximo 24 de marzo En el Power Horse Stadium Pues es un partido muy atractivo De la selección Sub-21 Que ya se jugó aquí Uno parecido hace siete años Como bien han dicho Además con un resultado fantástico Ganamos 5 a 0 No sé si lo recuerdan ustedes Además a Georgia Que se va a disputar También el campeonato europeo En junio y julio Las entradas estarán a la venta Mañana a precios populares Mañana saldrán a la venta Las entradas A precios de 8 euros los fondos 10 euros preferencias Pero con un 2 por 1 O sea que comprando una entrada Tienes dos entradas Por esos precios Hemos querido entre las administraciones La Federación Española La Federación Andaluza Poner precios al alcance De cualquier persona El enfrentamiento contra Suiza Supone el debut De su nuevo entrenador Santideña Cuya historia futbolística Quedará ligada siempre a Almería Es mi debut con la Sub-21 Y por eso es muy muy especial Pero es verdad Que por allá Por el 93 Donde tenía menos peso Más pelo Y menos canas O sea que hace ya bastante Y me recordaban ahora El campo El Juan Rojas Pues ahí jugamos un partido De clasificación También para un europeo Y yo era jugador De la Sub-21 La Federación espera Que la Sub-21 Ofrezca un gran espectáculo Y anima a todos los aficionados A animar a La Roja Las entradas Podrán adquirirse Desde las 6 de la tarde De mañana A través de la web TicketsRFEF.es Vamos con la jornada del martes Día en el que conocimos Las actividades Que el Ayuntamiento Y Crash Music Han preparado Con motivo del Día Mundial Contra el Cambio Climático Y por otro lado Los ganadores Del cuarto concurso De TikTokers Por la Igualdad Además Se conmemoraba El tercer aniversario Desde que el Gobierno Central Decretara el estado de alarma Durante la semana que viene Se realizarán talleres De concienciación ambiental En las aulas De muchos colegios De la capital Y un teatro musical De los Ecovengadores Que tendrá lugar El viernes 24 Por la tarde En el anfiteatro De la Rambla El objetivo es Concienciar De la realidad Del cambio climático No solamente Afecta A las emisiones De los coches Afecta mucho El cambio climático O dicho de otra manera Emitimos CO2 A la atmósfera Con muchas De nuestras actuaciones Diarias La basura Genera muchas emisiones De CO2 A la atmósfera Depositar residuos En los vertederos Al final Y generar Cantidades de residuos Enormes Generan Emisiones De CO2 A la atmósfera Y eso es algo Que nosotros De manera Directamente Pues podemos Sobre lo que Directamente Los almerienses Podemos influir Y valga un dato Para que Nos haga ya Reflexionar un poco Una tonelada De basura Puede generar Hasta 772 kilos De CO2 El sábado Se llevará a cabo Una limpieza colectiva Del entorno De la Alcazaba Desde las 10 de la mañana Con salida Desde la muralla Jairán Terminará con Fiesta gastronómica Y musical De la mano De la mano Del DJ Michael Maro Las versiones Pop rock De la invasión O Maldita Nerea Que pondrá El broche de oro De esta fiesta Medioambiental Queremos despertar En los jóvenes Como he dicho antes Esa intención De cambiar Tu forma De vida Y un poquito Acercarnos más A lo que es La conservación Y el cuidado De nuestro medioambiente Y en particular El de nuestra ciudad También Porque queremos Que los almeenses Sepan Y los niños Y los adolescentes Sientan La ciudad Como parte De su casa Como parte De su medioambiente Y precisamente Destinado A los más jóvenes El domingo 26 A mediodía El parque De las familias Acogerá La resonante Basuban Que hará Su labor ambiental Enfocada A las familias En la categoría De primero Y segundo De eso El ganador Ha sido Álvaro García Del Instituto Mar Serena De Roquetas De Mar Y en la categoría De tercero Y cuarto De eso La vencedora Ha sido Nieves Cano Del Divina Infantita De elegido Los regalos Entregados hoy En la subdelegación Del gobierno Son móviles De última generación Y entradas Para disfrutar Del aquapark De Vera Pero sobre todo Un reconocimiento Para todos los jóvenes Que se implican En pro de la igualdad Y contra la violencia De género Tenemos que romper De una vez por todas La desigualdad Existente Entre las mujeres Y los hombres Por supuesto Esas desigualdades Son A veces Muy pequeñas A veces invisibles Pero Otras veces Pues llegan A una situación Unas situaciones Muy duras TikTok es por la igualdad Tiene como objetivo Conocer la visión juvenil Tanto sobre la igualdad Como sobre la lacra De la violencia De género Que llega en muchas ocasiones A cobrarse vidas Los casos De extrema violencia Que por supuesto Ya sabemos Que acaban Con agresiones Sobre las mujeres Cosas Que es absolutamente Intolerable Vuestro punto de vista Creo que es importante Y a la vez participado En esto Creo que va a hacer También Mejores personas Y va a contribuir A que vuestra formación Sea mejor aún De la que ya Tenéis en vuestros Centros educativos Y gracias al esfuerzo De vuestros profesores Y profesoras Los TikTok ganadores Reflejan la igualdad Y también una de las modalidades Del acoso sexual A través de las tecnologías En un lenguaje claro Y con un ejemplo Reconocible Para todos los jóvenes Y ahora Déjame contarte Una pequeña historia En 1893 Mujeres de todo el mundo Se ayudan a las calles A luchar por uno De los derechos fundamentales Para las mujeres El derecho al voto A ser elegida A luchar por sus sueños Este fue un paso Hacia la igualdad Pero aún queda Un camino por delante Se cumplen Tres años Desde que el gobierno De España Decretara el estado De alarma Debido a la situación De COVID En nuestro país Y tres años Desde que innegablemente Nos cambiara la vida En Almería Desde el comienzo De la pandemia Desde este estado De alarma Se han producido 1.381 fallecimientos De los cuales Lo sentimos De una forma Muy importante De esta manera Vacías Veíamos las calles Desde nuestras ventanas Y los más privilegiados Desde sus balcones O terrazas Momentos de mucha incertidumbre Era un poco caótico Porque nadie sabíamos A lo que nos íbamos a enfrentar Y esto era un poco caos La verdad Porque de un día para otro Meterte en casa Y no poder salir para nada Solamente ir a la compra Pero como el que va A hurtadillas A mí me pareció Me había una cosa De ciencia ficción Francamente Pero luego resultó ser verdad Y aunque a día de hoy La verdad es que No se parece en nada Lo que nos encontramos Hace tres años En la situación Que tenemos ahora mismo Por aquel entonces Tuvimos que acostumbrarnos A estar en casa Las videollamadas Se convirtieron En las mejores aliadas Para disfrutar De nuestros seres queridos Y la solidaridad No cesaba Si había algo Que no parábamos De escuchar Era que esto Nos iba a hacer diferentes En ese momento Parecía que el mundo Iba a cambiar Endero Pero todo el mundo Sigue igual El que Hay alguien Que habrá cambiado Seguramente Eso le habrá Le habrá hecho ver Como persona Los valores de la vida Pero la mayoría De la gente Ha vuelto a lo mismo Como personas Pues que Nos hemos dado cuenta Que todo puede cambiar De un día para otro Entonces pues En eso Parece que la gente Está un poco Más concienciada Que todo puede cambiar Se ha perdido Un poco De digamos El acercamiento Ese personal Que teníamos Se ha perdido La costumbre De besarnos Y abrazarnos Pero en cambio Pues sí que hemos ganado Me pienso yo Que nos cuidamos más De hacer Algo que les perjudique A alguien Para mí Para mal O sea No tenemos empatía Con nadie No nos ayudamos A nadie Vivimos con mucha Más libertad Más confianza Ahora nos Desconfía Del autobús Del tren De reuniones Y todas estas cosas Entonces Yo personalmente Vivía mejor antes Y así es Como los ciudadanos De Almería Creen que la pandemia Nos ha pasado factura 1.096 días después De aquel 14 de marzo De 2020 Más del martes Cuando Diputación Y Ayuntamiento De Huercal de Almería Inauguraban Un nuevo espacio público Con pista deportiva En el mirador Del Mediterráneo Además Conocimos la inversión Por parte De la Junta de Andalucía En Garrucha Para la mejora Del muelle comercial Y del puerto pesquero Y un tema deportivo También El talento almeriense En la gimnasia rítmica En el cuarto torneo Nacional De Estela Maris La Diputación Provincial Y el Ayuntamiento De Huercal de Almería Vuelven a unir sus fuerzas Para poner a disposición De los vecinos Un nuevo espacio público Con pista deportiva En el barrio mirador Del Mediterráneo Porque espacios como este No solamente hay En este sitio De Huercal de Almería Sino que hay En muchos otros sitios De Huercal de Almería Y por tanto El alcalde Con buena visión Y su equipo de gobierno Está esponjando El municipio de Huercal de Almería Tratando a toda la hospedanía Y a todos los barrios Por igual E intentando hacer Espacios públicos Importantes Que pueda disfrutar No solamente Los más pequeños Sino que el espacio Sea apto Adaptado Por tanto Que sea un espacio familiar El nuevo espacio público Se ha edificado Superando las dificultades Que presentaba el terreno Al levantarse En dos cotas diferentes La superior Dispone de una pérgola Con bancos Y una zona De juegos infantiles Mientras que la inferior Se encuentra una pista De baloncesto Con gradería Y diferentes zonas En las que se han instalado Elementos para la práctica De calistenia Y para la realización De ejercicios biosaludables Hoy quiero agradecer Especialmente A la Diputación de Almería Aquí representada En principio Por su presidente Javier Aureliano Quiero agradecer La apuesta El apoyo decidido Ese compromiso Con el municipio De Huercas Porque en este parque Se han invertido Por diputación 200.000 euros Pero eso es Solamente la punta Del iceberg En estos casi Cuatro años De legislatura Han sido casi 9 millones de euros 9 millones de euros Que Diputación Está invirtiendo En Huercas El nuevo espacio público Con pista de baloncesto Del barrio Mirador Del Mediterráneo Se ubica entre las calles Erasmo de Rotterdam Y Montesquí Y para su realización Se ha contado En todo momento Con la opinión De los vecinos de la zona La Junta de Andalucía Invierte más de 2,5 millones En la mejora Del puerto de Garrucha Así en la zona pesquera Se han construido 20 cuartos De armadores nuevos Para los pescadores Y un espacio de sombra Para el tendido de redes Además Se está llevando a cabo En la zona comercial La mejora De la pavimentación Y su rehabilitación Un esfuerzo Que tiene que ver Con la modernización Y con la sostenibilidad Ambiental del puerto Pero también Con la dinamización económica Conseguir haciendo De toda esta infraestructura Un lugar En el que los garrucheros Y las garrucheras Sigan encontrando Oportunidades de futuro Oportunidades Para encontrar un empleo Para desarrollar Un medio de vida Para no tener que irse De su pueblo Para que Garrucha Siga mejorando En definitiva También el consejero De Sostenibilidad Y Economía Azul Recalcaba la apuesta Decidida De Jomo Moreno Por las instalaciones portuarias Con una inversión global En la Andalucía De 100 millones En cuatro años Solo en el periodo 2019 2022 Se han invertido Más de 100 millones De euros Más de 100 millones De euros Que supone Un 245% Más de lo que se hizo En la anterior legislatura Y seguiremos haciéndolo En esta provincia En nuestra provincia En Almería El gobierno andaluza Ha invertido A lo largo de los últimos Cuatro años Más de 13 millones de euros La alcaldesa de Garrucha María López Destacaba la importancia Del puerto Para este municipio El puerto es parte Del centro De la vida Y del desarrollo económico Del municipio de Garrucha Del que todos Estamos orgullosos Y todos estamos contentos De los niveles De colaboración Que hemos logrado conseguir Y que espero Y además pienso Que es interesante Para todos Tanto para la Junta de Andalucía Como para el Ayuntamiento Que siga siendo así El puerto de Garrucha Destaca por la exportación De yeso Y su amplia Tradición pesquera La música Y la gimnasia rítmica Se han dado la mano En el Palacio de los Juegos Del Mediterráneo Que con las gradas llenas Han podido disfrutar De las maniobras De las gimnastas En las actuaciones Que han llevado a cabo Sobre el tapiz Con cintas, pelotas Aros y mazas La alcaldesa de la ciudad María del Mar Vázquez Ha asistido Acompañada junto Al concejal de Economía Y de Contratación Carlos Sánchez Para comprobar El estado de las deportistas Del club deportivo Estela Maris Sobre el tapiz Donde en total De este club almeriense Han participado Unas 70 niñas Ha tenido un éxito rotundo Porque son alrededor De 27 clubes Los que se han acercado De los cuales 500 niños Entre 6 y 17 años Están hoy aquí en Almería Disfrutando del deporte De los 500 70 aproximadamente También Son del club Estela Maris Y nos van a hacer disfrutar De su arte De su buen hacer De su deportividad Y siempre hay que decir Que con el club Estela Maris El ayuntamiento Colabora continuamente Y además Es uno de los De los que participan Muchos en las escuelas Deportivas municipales Que son 1200 personas 1200 niños y niñas Que practican La gimnasia rítmica Artística y acrobática Que se están convirtiendo En un referente A nivel nacional Por su parte Joaquín Moya Representante del club Deportivo Estela Maris Ha agradecido A la colaboración Del ayuntamiento de Almería Porque afirma Que sin su empuje No podría hacerse Este campeonato Efectivamente Gracias a la colaboración Del ayuntamiento Si no esto sería imposible Hacerlo Y que nos empuje Y que nos eche siempre una mano Las participantes Son desde categoría absoluto Que es lo máximo Que hay a estos niveles Hasta categoría promesa Que será esta tarde Que es lo más Digamos En cuanto a competiciones Lo más bajito que hay Pero siempre nos gusta Que todo el mundo pueda venir Que es un deporte para todos Pues estamos encantadísimos De organizarlo Y esperemos Lo que sí esperamos Que sea un referente A nivel nacional Y que la gente Igual que ahora viene gente De Leganés De Madrid Que están viniendo De Alcoy De Castellón De todos los sitios Y por su gusto Andalucía De todos los sitios Porque sea un referente Mucho más Y que la gente Le atraiga a venir Porque vea que la competición Y que la parte competitiva Y que el nivel que hay Es alto Y así Sea un referente Que es lo que queremos hacer Para cuando dentro de años No sean 500 Si no sean 1000 O 2000 personas Con motivo de la celebración Del cuarto torneo nacional De Estela Maris Organizado por el club Y respaldado por el patronato Municipal de deportes A través del Ayuntamiento De Almería Se han dado cita Alrededor de 27 clubes Del territorio español Para demostrar El talento De esta modalidad De gimnasia Y ya en el Ecuador De la semana El Ayuntamiento de Almería Inauguraba La nueva oficina Municipal Periférica En Retamar Y El Toyo Y anunciaba también La programación De la vigésima edición Del ciclo de música Sacra Por otro lado Los almerienses Nos contaban Cómo están sufriendo La subida de precios De los alimentos Los vecinos De Retamar Y El Toyo Lo tienen más fácil Para realizar Los trámites De gestión frecuentes Y es que Ya se ha inaugurado La nueva oficina Municipal Periférica De esta localidad Uno de los barrios Que más crece De Almería Hasta el antiguo edificio De la ciudad digital Se han desplazado La alcaldesa De Almería María del Mar Vázquez Y el primer teniente Alcalde Juanjo Alonso Ambos han visitado Este espacio Junto a las asociaciones De comerciantes Y vecinos De la barriada Para comprobar Su funcionamiento Esta oficina Periférica Fue un compromiso Que teníamos Con el barrio Y va a estar abierta Dos días a la semana En principio Por las mañanas Para dar Pues los mismos servicios Que se da en el registro Que actualmente Está el registro oficial Que está en la Plaza Vieja Y cinco registros más En los barrios periféricos Esta dependencia Tiene como objetivo Responder a las necesidades De los ciudadanos A través de los siguientes servicios Un procedimiento de padrón De registro de documentación De nuestra propia administración Y de otras administraciones Y descentralizar el ayuntamiento Que es el objetivo Así como Bueno Ir eliminando el papel Y acceder a la administración electrónica Que es el objetivo también Que tienen todas las administraciones ¿No? Y también Pretende fomentar El acceso a la información Para facilitar un poco la vida Aquellos que viven En Retamar y El Toyo Durante dos semanas Seis templos Y parroquias de la ciudad Serán escenario De ocho conciertos Cuya entrada Será gratuita Y libre Hasta completar aforo El sábado La Iglesia de la Compañía de María Acogerá el recital lírico Boce Spirituale Será el primer concierto Al que le seguirán otros En la parroquia San Sebastián La de Santa Teresa La Catedral San Agustín O el Espíritu Santo Contaremos Con más de una docena De formaciones Y grupos corales Como nuestra local Dirigida por Michael Thomas La banda de San Indalecio La banda de Santa Cecilia De Sorbas La banda de la Unión Musical De Roquetas de Mar El coro de cámara De Emilio Carrión La coral polifónica De Roquetas de Mar El coro del Centro de la Mujer Del Ayuntamiento de Almería El coro del Ilustre Colegio De Abogados Además Del recital lírico Boce Spirituale O el tradicional homenaje A la Saeta Con Ezequiel Benítez Rocío Segura Antonia López Alcante Y la música De nuestra banda municipal El ciclo de música sacra Es un excelente preludio De Semana Santa Que invita al recogimiento Y la reflexión Y nos prepara Para la Semana de Pasión Yo creo que el marco Las iglesias El templo catedralicio Y luego también Pues el ambiente religioso Y de recogimiento Pues es el caldo de cultivo Para una primavera espléndida En cultura Y sobre todo en ciudadanía Las iglesias abren sus puertas A la cultura En un ciclo que ha contado ya En sus 20 años de experiencia Con la asistencia De más de 75.000 personas Los alimentos son un 16,6% Más caros que hace un año Según los últimos datos Que ofrece el INE Sobre el IPC La inflación se sitúa En el 6% En el mes de febrero Lo que supone una subida De una décima Frente a la registrada En enero Estamos intentando Repercutir lo menos posible En los precios A los clientes Pero aún así Los ciudadanos notan Que el precio En su cesta de la compra No es el mismo Que hace un tiempo Un litro de leche Tú lo comprabas A final de verano Pasado En 90, 95 céntimos Y ahora está En unos 40, unos 45 Y no baja En el segundo mes del año Se ha producido Un repunte Respecto a inero De un 6,6% En legumbres Y hortalizas Un 4,5% En las frutas Un 4,4% En las bebidas No alcohólicas Y un 1,6% En el pan Digo Que estoy sola Viuda Pero los precios Compro poco Pero los precios Están carísimos Y la situación En algunas casas Es complicada ¿Qué le voy a decir? Si estamos 5 en la casa Eso se tenía que dar cuenta Al corriendo Que luego se creen Que los abuelos Nos comemos Y los abuelos Tenemos que ayudar A los hijos Aunque sean mayores Porque ¿Qué hace? ¿No? Como ella Muchas familias Que se encuentran Con dificultades A la hora de hacer su compra La gente No entiendo yo Cómo puede ir tirando Porque Tantos miloristas Y menos de miloristas Que hay Pues la verdad Que es incomprensible Es que no No es posible salir Al final de mes Comer tenemos que comer Y las cosas Importantes Pues están subiendo mucho Porque huevos Hay que comprar Patatas Hay que comprar Leche Hay que comprar ¿Qué hacemos? Hombre Se reducen algunas cosas Y tiran mucho Para las marcas blancas Porque Es que no se puede Vamos Y algunos Sienten incertidumbre Lo que no sé Es Qué solución Tendría esto Porque Ya hemos visto Que la bajada Del IVA Que ha dado el gobierno Ha sido Inútil Vamos No se ha notado Nada Prácticamente Y la contación De precios Y todas esas cosas Pues tampoco Veo yo que tenga Ningún otro resultado Lo que está claro Y no varía Como los precios Es que en los últimos meses La cesta de la compra Se ha convertido En una de nuestras Grandes complicaciones El miércoles También les mostramos Como el paseo De Almería Se preparaba Para la Semana Santa Con una exposición Fotográfica De Focoal Hablamos de cine Con el último corto Del almeriense David del Águila Y por otro lado De moda Con un evento Que reunía Algunos diseñadores De la ciudad Bajo el título La otra mirada 19 cofrades Exhiben fotografías De diferentes hermandades Con la belleza Y calidad De nuestra Semana Santa De la mano Del Ayuntamiento De Almería Y a través Del colectivo Desencuadre Ellos tienen la gran suerte De ser quien selecciona Y quien capta Esa imagen Que nadie está viendo Dentro de la inmensidad Que constituye Tener un cortejo Cofrade en la calle Por lo tanto Son unos afortunados Y a la vez Nos hacen afortunados A todos los almerienses Que nos permiten Disfrutar de su trabajo Y que podamos Pues vislumbrar Esos momentos Tan mágicos Que solo ellos Pueden ver Han sido seleccionadas Por la Asociación De Fotógrafos Cofrades de Almería A Focoal Que realiza esta exposición Por tercer año consecutivo Son imágenes Que muestran La riqueza La variedad Y el esplendor De unas cofradías Que son patrimonio De todos los almerienses La primera instantánea Como podéis comprobar Representa una infografía Que hace nuestro compañero Juan Núñez Y seguidamente Podremos disfrutar De 29 fotografías De las distintas hermandades Que hay en la Semana Santa Moda almeriense La muestra ya luce A lo largo de todo el paseo Y se mantendrá Al menos Hasta la Semana Santa El Club de Marketing De Almería Le ha dado la palabra A tres embajadores De la moda almeriense A nivel nacional E internacional Así la diseñadora Susana Lirola Nos ha contado Su experiencia profesional Cómo se ha adaptado A los nuevos tiempos Y a las nuevas tendencias Es que o estás Con el know-how Lo que está pasando hoy día O realmente no estás Yo me he dado cuenta Con el paso del tiempo Que da igual Que tengas muy buen producto Que da igual Que sean muy buenos Da igual Todos los esfuerzos que hagan Y muchas veces Hacemos más esfuerzos Y gracias al marketing Consigues muchísimo más Con muchísimo menos esfuerzo Y yo todo eso Ha sido un gran descubrimiento Laura Pérez Fundadora y directora creativa De la USET Ha apostado Desde el nacimiento De su marca Por el marketing Casi nadie conocía Sus pendientes Hasta que famosas Empezaron a lucirlos Pues Celebrity Se los ponían Subían Andan unos pendientes Que no pesan Nos etiquetaban Y entonces ya A través de nuestras redes sociales Lo redirigía A nuestra web Entonces para nosotros Ha sido súper importante Y todo el programa De marketing Va adaptado A las redes sociales Ya con una firma Muy conocida Sigue llegando A sus clientes A través de las redes sociales Va cambiando todo Pero también Como cambia la actitud Del consumidor Sé que al final Como tenemos tantos Van pasando tantas cosas Vamos cambiando De gustos De todo Al final Tienes que ir adaptándote Y al final Todo va muy rápido Iron es una firma Es una firma de tocados Y complementos artesanales Con 10 años de experiencia En el sector de la ceremonia Los hermanos Frank y Nuria Son los responsables De conseguir complementos únicos Definir cuál es tu cliente En este caso Nosotros nos dirigimos Y teníamos muy claro Que nos queríamos dirigir A la ceremonia Y ese mercado Es la novia Y la familia directa Entonces Todo lo enfoca A ese momento Es un momento muy especial Y como es un momento Muy especial Tienes que hacer Piezas especiales El evento Moda con MD Marketing Ha servido para conocer Estas marcas Pero sobre todo Para profundizar En cómo se dan a conocer Y cómo se comunican Con sus clientes reales O potenciales El cineasta David del Agla Dirige un nuevo cortometraje Llamado en principio No tardes Un drama social Protagonizado por el actor Daniel Albaladejo Y rodado en El Toyo Un corto Que ganó el premio Kiko Medina Al mejor proyecto de producción En la última edición De Fical Dotado con 8.000 euros De financiación Y es la historia De Samuel El interpreta Daniel Albaladejo Pues un hombre Que se instala En un residencial En una casa En una casa nueva Y bueno Las primeras secuencias Que surgen en la historia Conoce o sabe De lo que ocurre En la casa de al lado Y a partir de ahí Ya no me gusta Contar mucho más De este personaje De Samuel Es una historia Que me seduce Y me sedujo Desde el principio Sobre todo Por David Como director Por el proyecto En sí Y creo que es un guión Que va a dar que hablar Va a dar que hablar mucho La forma de interpretarlo De dónde estamos entrando Dónde nos metemos Bueno pues yo la verdad Es que estoy muy muy contenta Estar esta mañana aquí En El Toyo En Almería Viendo un rodaje De un corto Almeriense Por un grandísimo cineasta Como es David del Águila Y pues poner en valor eso Lo importante que es El Festival de Cine Internacional De Almería Lo importante que es Fical Lo importante que es El cine para la provincia De Almería Y que de esos premios Del festival Pues sigamos Salgan proyectos Tan bonitos como este El equipo de rodaje Está compuesto En su mayoría Por profesionales De la tierra La actriz Zaira Montes El actor Jesús Herrera Y en el equipo técnico Jesús Devina O Pablo Miralles En la jornada del jueves Se acordaba El acuerdo definitivo Para la firma Del convenio Del soterramiento De las vías del tren Por otro lado Les hablábamos Del consejo De participación Ciudadana de Almería Aproximadamente En un mes Se licitarán Las obras Del soterramiento Así se desprende Del consenso Alcanzado Este mediodía En la reunión De la sociedad Alta velocidad En la que Ministerio Junta de Andalucía Y Ayuntamiento Dan luz verde A un acuerdo Definitivo De financiación Vamos a proceder A iniciar Todos los también Administrativos Por parte de cada Administración Pues para llevar a cabo Esa aprobación Del convenio Y lo que No hemos comprometido Lo que se ha comprometido Adif Es llevarlo cuanto antes Al consejo De administración De Adif Y publicarlo Al día siguiente Entonces Esperamos que En abril Tengamos buenas noticias Y nosotros Como ayuntamiento Lo que sí Le hemos pedido Aparte de que Se agilicen Todos los trámites Que el convenio Se firme En Almería Que todas las partes Vengan Y visibilicemos Esa unión De todas las administraciones Y el compromiso Que se tiene Por Almería Por la ciudad de Almería Adif ADIF aprobará este convenio En su consejo de administración Previsto a final de este mes E inmediatamente después Podrá licitarse el proyecto Paralelamente Ayuntamiento Y Junta de Andalucía Lo llevarán a sus consejos De gobierno Para su aprobación Y preparar la firma Del convenio El primer paso Es que se apruebe En el consejo De Adif En el consejo De administración De Adif Lo acordado aquí Que se comience La licitación Y paralelamente Vamos a ir Todas las administraciones Llevando los trámites Administrativos Para la aprobación Del convenio Y después Ya serán las firmas Las obras de soterramiento Ascenderán A 244 millones de euros Y cambiarán La fisionomía De la ciudad Para lograr La llegada Del AVE Desde Murcia Hasta la capital Prevista Para el año 2026 El consejo General De participación Ciudadana Del Ayuntamiento De Almería Ya es una realidad Se ha constituido Este órgano En una primera sesión Con amplia representación Política Pero también Con ausencias Así No han asistido Los concejales Del Grupo Municipal Socialista Ni tampoco La concejala No adscrita Carmen Mateos Las federaciones De asociaciones Siglo XXI Y Almería Distrito I Van a representar A las favas En las juntas Municipales De distrito Aún por crear Y con ello Damos cumplimiento Al reglamento Orgánico De participación Ciudadana Y es un instrumento Más Para canalizar La participación Ciudadana Dentro de la ciudad Por medio De las federaciones De asociaciones De vecinos Por medio También De los concejales Que están dentro De la corporación Municipal Y con ello Damos cumplimiento A este reglamento Y bueno Estamos satisfechos De que por fin Se haya podido Dar constitución De este consejo A este consejo Presidido por la alcaldesa Se podrá elevar Para su debate Y valoración Asuntos municipales También podrá proponer Audiencias públicas A cualquier área Del ayuntamiento O promover Informes O estudios Más este día En el que la alcaldesa María del Mar Vázquez Animaba a la sociedad Almeriense A seguir reclamando Colectivamente Más y mejores trenes En el séptimo aniversario De la mesa Del ferrocarril Y otro tema De nuevo Los hosteleros De Almería Denunciaban Que se encuentran Bajo mínimos De personal Los hosteleros De Almería Denuncian Que falta personal En este sector Para trabajar En la ciudad Es un problema Que llevamos Padeciéndolo Muchos años Desde antes De la pandemia Y si es verdad Que se ha visto Acuciado O incrementado Precisamente Por la pandemia No es un problema Que sea Única y exclusivamente De Almería A nivel nacional Pero si es verdad Que aquí Lo notamos También mucho Un problema Que afecta A todos los ámbitos De la empresa Se necesitan Tanto camarero Ayudantes de cocina Ayudantes de camarero Cocineros Pero los trabajadores Creen Según el presidente De ASAL Que ni los horarios Ni los sueldos En la hostelería Son favorables Si es verdad Que en la hostelería Tenemos un horario Complicado Cuando los demás Están divirtiéndose Nosotros estamos trabajando Pero por contra Tenemos también Que cuando los demás Están trabajando Nosotros nos divertimos Y tenemos más Más tiempo Y menos presión De gente Para poder divertirnos Pero bueno El sueldo Lo marca el convenio Colectivo No es el sueldo De los más bajos Que hay En los diferentes Convenios Tenemos por ejemplo El convenio textil Que está bastante Más bajo Que el de hostelería Y que sí Que el único problema Es que trabajamos Fines de semana Trabajamos festivos Pero bueno Que al final Es algo Que es hostelería Pedro Sánchez Hace un llamamiento A los profesionales Unido a unas recomendaciones Que se forme Que hay muchos cursos Gratuitos O subvencionados En este caso Por la Junta de Andalucía O por el Ministerio O incluso El propio Ayuntamiento De Almería Tiene convenios De colaboración Para poder hacerlo Y lo principal Es eso Que se formen Que necesitamos Personales En la hostelería Y que si hoy por hoy No tienen otra salida Profesional Pues que Hagan una pequeña formación Y que empiecen A trabajar en la hostelería Que da muchas satisfacciones Aparte de Lógicamente Del poder trabajar Se acerca la Semana Santa Y también el verano Y con ellos La época alta Para la hostelería Así que esperemos Que la situación Se solucione Y tanto empresarios Como trabajadores Salgan favorecidos La alcaldesa de Almería María del Barbázquez Ha participado En el acto Conmemorativo Del séptimo aniversario De la creación De la mesa Del ferrocarril De Almería Y ha reivindicado De nuevo Trenes modernos Frecuentes Y capaces De dar respuesta A las necesidades Económicas y sociales De Almería Y su provincia Para la regidora A pesar de la disparidad De criterios Que la sociedad almeriense Pueda tener En otros asuntos Todos coinciden En que Almería Necesita mejores trenes Que el problema Ferroviario de Almería Necesita soluciones Y no necesita culpables Y yo soy una persona Muy optimista Y considero Que vamos a conseguirlo Vamos a conseguirlo Porque todo el tiempo Y la energía Que se dedique A enfocar este asunto Desde la perspectiva Del conflicto político Es tiempo perdido Y yo creo que esa idea Nos une a todos Los que estamos aquí En el acto además Se llevó a cabo Un emocionado homenaje A Jesús Martínez Capel Que fue también Presidente de Azafal Además miembro De la mesa permanente De la mesa del ferrocarril Un almeriense Comprometido Con las reivindicaciones Ferroviarias De nuestra provincia La alcaldesa de la ciudad Además anunció Que tendrá una calle En la ciudad Siempre tendremos Ese recuerdo para él En el ayuntamiento Que recojo el guante De su calle Ya sabéis que tiene Un trámite administrativo Así que se propondrá Al pleno Y le buscaremos Una ubicación Que la familia Este conforme Junto a María del Mar Vázquez Han asistido a este acto De aniversario Concejales del equipo De gobierno Así como el subdelegado Del gobierno José María Martín El diputado provincial De fomento Antonio Jesús Rodríguez Y la delegada Del gobierno De la Junta Andalucía Aranzazú Martín En este tiempo Pues la mesa No ha cesado De su labor Como altavoz En el déficit Ferroviario De nuestra provincia Y la mesa Con José Carlos Como testigo Y como cabeza De esta entidad Ha sido inventadora En primera línea De cómo año tras año Es verdad Y todos lo hemos sentido Como almerienses Se han presupuestado Cifras millonarias Para nuestra provincia Y finalmente Bueno Pues nos han visto lograr Y de ahí Ha nacido siempre Y por eso ha nacido La mesa Del ferrocarril Os quiero decir Que estamos En un buen momento Es una etapa Con obras Que están En pleno desarrollo Estas obras Nos van a ofrecer En su conjunto Unas inmensas posibilidades De movilidad En la provincia de Almería En los próximos años Durante el mismo La plataforma Ha hecho entrega Del premio de la mesa 2023 A la asociación De la prensa de Almería Apal Por su constante apoyo A las reivindicaciones Ferroviarias De la provincia de Almería Y además Se ha leído un manifiesto En conmemoración De este séptimo aniversario A cargo del coordinador De la mesa del ferrocarril José Carlos Tejada Que aún Nos quedan arrestos Para seguir adelante Para sacarle los colores A nuestros gobernantes Central y autonómico Y para tratar de levantar De sus sillones A los miles de almerienses Que aún tienen conciencia De que otra política De transportes Es posible Y que como nosotros Consideran Que tenemos exactamente Los mismos derechos De disponer De alternativas Para salir O para regresar A nuestra Almería La mesa en defensa Del ferrocarril de Almería Celebró sus siete años De actividad Que arrancó En unos tiempos oscuros Cuando la alta velocidad Aún estaba paralizada Y si bien Desde entonces Su acción y actividad Ha permitido sacar Del cajón Muchos proyectos Que llevaban muchos años Acumulando polvo Antes del acto Se llevó a cabo La asamblea anual Donde además Se hizo un repaso De cómo está La situación De las infraestructuras Ferroviarias En la jornada Del viernes 17 de marzo Estas fueron Las noticias Más destacadas La Asociación de Colombianos Almería para Todos Ha celebrado La segunda edición De sus premios Con un emotivo acto En el patio de luces De la Diputación Provincial La asociación Ha reconocido Con estos galardones El trabajo realizado Por personas Instituciones Asociaciones Empresas Profesionales Y medios de comunicación A favor de la integración social De los nuevos vecinos De la provincia de Almería Nuestra ONG Almería para Todos Reitera su compromiso De seguir trabajando Con nuestro colectivo Migrante latinoamericano Promoviendo la plena integración En todos los ámbitos De la vida social Removiendo aquellos obstáculos Que dificulten O impidan Su participación En igualdad De derechos Y deberes Que el resto De los ciudadanos La asociación Ha entregado premios En diferentes categorías Ámbito institucional Social Profesional Medios de comunicación Empresarial De honor Y además Entregaron diplomas Al voluntariado social En el ámbito institucional Fueron premiados El Consulado General De Colombia En Andalucía Los ayuntamientos De Almería Capital Y de Huercal De Almería La Junta de Andalucía Y la Diputación Provincial De los casi 740.000 Empadronados En la provincia De Almería A finales Del pasado año Algo más de 160.000 Son de nacionalidades Diferentes A la española Pero para los almerienses Pues nuestros vecinos Son mucho más Que una cifra Es una realidad histórica Que siempre vamos A tener presente Porque Almería Se ha convertido En una ciudad Acogedora Y receptora De todas las personas Que llegan De todas partes Del mundo En Almería Convivimos Personas De 107 Nacionalidades Distintas Con orígenes Diferentes Con culturas Diferentes Tradiciones Diferentes Religiones Diferentes Y la verdad Que en ese escenario Es una realidad Positiva Y enriquecedora Para todos Que con el paso Del tiempo Contribuye Al desarrollo Al bienestar Y al futuro De nuestra capital Y de la provincia La Diputada Provincial De Recursos Humanos Y Régimen Interior Ángeles Martínez Ha agradecido El trabajo Que Almería Para Todos Emprende En toda la provincia Por su parte La delegada Del gobierno De la Junta Andalucía En Almería Aranza Zú Martín Quiso poner en valor El trabajo Tan destacado Que desarrolla La Asociación De Colombianos En Almería Por la integración De todo el colectivo La presidenta De la Asociación Almería Para Todos Yadi González Ha felicitado A todos los premiados Y ha precisado Que este año Cumplen 17 años Al servicio De los latinoalmerienses Y su plena integración Años en los que Han contribuido Al engrandecimiento De esta tierra El acto Se cerró Con la actuación Del médico Cantautor Y director Del grupo De tetros chévere Ramón Franco Reins Almería Almería se convierte En la capital De la moda La cultura Y el arte El sábado 25 de marzo Con la segunda edición MAC Desde las 4 de la tarde El claustro De la catedral Pasará a ser Toda una pasarela Donde diseñadores Creadores artísticos Y jóvenes talentos Mostrarán sus piezas Al público existente El talento De Almería Que atrae talento Y va a traer Mucha expectación Reunirá Diez firma Almerienses Con una mención Honorífica A Ángeles Lesser Entre ellas La diseñadora Organizadora Del evento Loreto Martínez Que aunque asegura Poco adelanto Puedo hacer Explica que su colección Está inspirada en Lola Flores Y normalmente sacamos colecciones de invitadas Pero para esta ocasión He querido hacer Porque yo me sentía muy cómoda además Hacer una colección de cómo ir a una feria Pero sin vestirte de flamenca En el desfile veremos también las piezas de Fabiano Zan Sofía Costali O Pilar Dalvat Todo ello acompañado de Expositores y actividades paralelas Música Con flamenco Como el de Santo Iseña Con artistas de la talla De Edu García Antonio De Quero O Diana Riola Además habrá Música electrónica Una exposición de artistas Como Javier Lozano y Lauset Y Gastronomía A través de Sabores Almería De los empresarios de Almería Porque habrá una degustación De productos almerienses Un evento que para el sastre Fabiano Zan Almería es verdad que lo necesitaba Porque Tiene dos escuelas de moda Hay mucho diseñador Hay muchísimo talento Y Creo que Almería se merecía Un evento En condiciones Y que pretende consolidarse Como un referente En el mundo de la moda Y hasta aquí el resumen De la actualidad informativa De las noticias más destacadas De esta semana Recuerden que pueden seguir informados En nuestra página web www.interalmeriatv.com Nosotros volvemos el lunes A las 2 de la tarde Con más noticias Pase un buen fin de semana Música 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 Música